Es casi un imposible lo de verte como a mí Fingir que es muy normal que entre este nivel sigan pasando días Es casi un imposible si voy donde tú estás Disimular al ver como si ya no fue mi única verdad Ay, en tu pensamiento dirás que tontería Sé que soy mal actor, se ve desde un avión que te amo todavía Y yo me quedo sin palabras y tú no me dices nada Ser tu amigo es abrazar de la forma en que quisiera Es tan solo una mentira quiero ser de otra manera Estar tan cerca de tu cuerpo a solo un paso de tu voz De estas ganas que al mirarte me provocan Y aunque sé que esto es un cuento Aquí voy en el intento de salvar Lo que nos queda de amistad No faltan mis propiedades Tú me conoces tanto Tal vez tú en mi lugar hubieras dicho ya Todo esto que me aguanto Pero yo soy así ¿Qué quieres que te diga? Por miedo de no verte prefiero imaginarte Como cuando eras mía Y yo me quedo sin palabras Y tú no me dices nada Ser tu amigo es abrazar de la forma en que quisiera Es tan solo una mentira Quiero ser de otra manera Estar tan cerca de tu cuerpo a solo un paso de tu voz De estas ganas que al mirarte me provocan Y aunque sé que esto es un cuento Aquí voy en el intento de salvar lo que nos queda Ser tu amigo es abrazar de la forma en que quisiera Es tan solo una mentira Quiero ser de otra manera Estar tan cerca de tu cuerpo a solo un paso de tu voz De estas ganas que al mirarte me provocan Y aunque sé que esto es un cuento Aquí voy en el intento De salvar lo que nos queda